En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal Yo no pienso puedes hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos Es natural Cuando hay fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual Que la música militar nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir alabanderado A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo Salvo los mancos Quiero y no puedo Si en la calle corre un ladrón Y a la saga va un ricachón Zangadilla pongo al señor Y ha aplastado el perseguidor Eso sí que sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la pata A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe Como vos tras de mí A correr Salvo los retos Que sé creer No hace falta saber latín Yo ya sé cuál será mi fin En el pueblo empiezo a oír Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Yo no pienso pues armarriculio Con quien no agarro mal camino mío A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos Es natural A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos, todos me miran mal Salvo los ciegos Es natural Es natural A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe